¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Regresamos en un video de este juego móvil llamado Real Racing 3 Hoy vamos a divertirnos un poco, bueno, más de lo normal Porque quiero desbloquear Un... Ok Quiero desbloquear un trofeo que no he hecho en este juego Y me parece verdaderamente Me parece salvaje que no lo hayamos hecho Porque es como lo primero que haces en un juego de coches Ir al revés Entonces, digamos el reto que tenemos que cumplir ahorita Es terminar una vuelta completa En sentido contrario ¿Podría en reversa? No Lo descubriremos dentro de poco Pero Veamos que tal va No bueno, ya destrozamos nuestro pobrecito Challenger Quitaos, 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 gente Ahí está, entonces vamos Ya esta es una que traemos ahí cosas Este... Colgando Vamos a descubrir si es una vuelta en sentido contrario o en reversa Y ahorita No sé por qué dudé En reversa estaría bastante Complicado por decirlo menos Recta principal Pum Rompimos el juego me parece ¿Qué está pasando? Bueno Seguimos Es una suerte que este juego no tenga No tenga Definición de De daños en el motor y eso Porque si no, pues no podríamos completar este Pequeño minijuego que nos hemos creado aquí A ver Sí Ahí está Ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Vamos a salir Puff, lo que sí es que va a estar súper gastado este pobre coche Bien, cómo quedó el pobrecito Ah, ni tanto A ver, vamos a ver Que por fin tenemos este logro que No sé por qué me metí a ver los logros Y vi que este estaba sin completar Y dije No puede ser Esto no puede ser Además era tan fácil Entonces miren En realidad tenemos ya bastantes logros Pero ese No Recuerdo una vuelta en dirección contraria Recoger Y ya Solo nos dieron una Como ven Hay varios Compra packs de vinilos Que Pues son nada más Porque no son los de correr No he conseguido Tiempo total de 100 horas Wow Bueno, bueno Ahí vamos Ya hay varios que tenemos completados Y bueno Este era un video rapidito Nada más para Pues Completar este Pequeño logro Que está en el juego Ya lo hicimos Y nos vemos en el siguiente video Si les gustó Este Les agradecería un like Una suscripción al canal O que lo compartan con sus amigos Pues nada Nos vemos en el siguiente Y adiós Que nos vemos en el siguiente video